de pena, de atraso, está el país. Por eso es que yo insisto en que hay que luchar por un mejor cristiano, un mejor político, un mejor ciudadano, un mejor hombre de fe, porque esa manifestación que se produjo el domingo con el peregrino en medio de esta pandemia es una demostración del bajo nivel educativo, de la poca conceptualización que tienen como cristiano, como gente de fe, todo aquel que esperó a ese fanático, a ese casi, casi se le puede llamar a ese lobo. Y le llamo en forma despectiva, porque no deja de ser un charlatán. ¿Por qué digo esto? Porque este señor también Dios le había manifestado que hiciera una caminata de 250 kilómetros para pedir la reelección de Danilo, ese mismo charlatán, el que ahora Dios le reveló que hiciera su caminar para llevar al mar el coronavirus, para que hoy lunes amaneciera esto, sin nadie contaminado. Entonces, un sujeto con esa historia de que ya usó habilidades políticas para hacer una caminata para que Danilo se religiera, lo malo no es que él hiciera la caminata. Políticamente él tiene derecho a haber manifestado aquella vez. Pero al prestarse ahora, utilizando el pánico social, utilizando un pánico terrible que tiene la gente sobre esta pandemia, y cuando el ser humano se ve bajo el estado de pandemia, es manipulable, más si no hay mucha formación. Si no hay mucha formación, el ser humano es muy, muy manipulable. Se puede utilizar, y aquellos que ya de por sí son medio con trastornos psicológicos, trastornos emocionales, tengan la seguridad de que más fácil estos charlatanes, estos sinvergüenzas, manipulan a la gente. Entonces, es lo que yo le vengo pidiendo, que la iglesia católica debe cada día decirse, tengo que ser mejor cristiano, tengo que fabricar un mejor cristiano, de mayor resistencia. Por eso es mi lucha de hablar de un cristianismo científico, porque creerle a ese loco, que Dios le había revelado, un hombre que ya tiene historia, de prestarse a otras cosas, y en medio de esta pandemia, hacer una manifestación de esa naturaleza. Tenemos que estar loco. Además, más que el peregrino, a mí lo que me produjo mucha pena, ver que al peregrino, en Puerto Plata, la policía, una ambulancia que pertenece al ayuntamiento, haciéndole una corte, la policía, la ambulancia, del ayuntamiento, ya dando muestra a los cínicos que vienen del PRM, dando muestra de los locos, que se cuelan para ser cínicos. Ya le facilitó, le facilitó hasta una de esas cositas de hacer, de anunciar. La utilizaron para poner una serie de música y de cosas. O sea, que esa policía que iba a ir al ande, en vez de ser la patrulla que en estos días suspendieron al jefe de esa patrulla, porque quitó a la fuerza, de igual forma la fuerza que él hizo, el señor que estaba fuera del horario de poder salir a la calle. Suspendieron a ese militar. Entonces, lo de Puerto Plata, eso sí deben ser suspendidos. Estos deben ser suspendidos. O sea, que da pena el tipo de autoridades que tenemos. El tipo de autoridades que se prestaron en un momento dado a seguir la marcha, a proteger a este charlatán, a este señor, a este falso, falso hombre de hablando de Dios y que Dios le había revelado. Yo lo único que digo, eso es lo que sirve para darnos cuenta. ¿Qué lejos estamos de un buen cristiano? ¿Qué lejos estamos de un buen político? ¿Qué lejos estamos de unas autoridades que protegieron a ese loco? Le creyeron al loco, le creyeron al loco de que sí, ahí estaba la manifestación. Yo espero que ahora después, con esta combinación del coronavirus, yo espero que se haga un estudio para determinar cuánta gente se contagió en ese encuentro. o sea, que estamos, yo le he dicho a ustedes, lo grande no es solamente el coronavirus, lo grande es qué tipo de ciudadanos somos, a quién tenemos, qué tipo de educación tenemos, qué tipo de fe, o sea, que estamos listos, o sea, a nosotros nos ha dicho la pandemia, este pueblo hay que hacerlo de nuevo. Y los datos que les tengo hoy para este programa me dan a mí la razón, el por qué quiero, igual que el Papa Francisco, por qué quiero un ciudadano de mayor resistencia, de mayor capacidad, porque lo que tenemos están dando un mal ejemplo, que eso no tiene nombre. Salió un video de uno de los asistentes lambones del síndico en la yipeta del ayuntamiento de Porto Plata y el asistente que debe ser de mucha confianza que andaba en la yipeta ya del ayuntamiento decía él, aquí está la yipeta que le ganamos, que le quitamos al otro síndico saliente del PLD. o sea, ese que va en la yipeta que se ve que es de confianza porque va en la yipeta la yipeta que le toca ahora al nuevo síndico da un reflejo qué tipo de sujeto tiene el nuevo síndico o sea, que si estos nuevos síndicos del PRM siguen cometiendo tantas estupideces yo le manifiesto a ustedes que eso le va a poner más lejos a Luis Sabinader la posibilidad de llegar a ser presidente porque si estos son los síndicos del PRM que están cometiendo esta locura prestándose a que el peregrino sea exitoso sumarse y todo ese tipo de cosas el otro síndico de Cotuí del PRM el discurso inicial pues voy a cancelar a todos el nuevo alcalde de Cotuí entre discurso su primera llegada voy a cancelar como quiso decir voy a cancelar lo viejo porque que son del otro partido y yo que vengo de un partido nuevo voy a cancelar para ponerla a los estúpidos que no son seguidores por ideología ni por principio sino seguidores para que tú me busques lo mío eso esa es la cultura por eso el tipo asistente del síndico del puerto plata le dice mi yipeta le quitamos la yipeta porque la cultura la ideología de aquí es que el estado es para ser mío el estado es para yo llegar y hacer y comer y vivir y hasta si es posible robar del estado es la cultura